100 mil pesos, mataron 3 perros, ya la comunidad de Monterrey está cansada, uno no duerme, se están llevando los calderos, los tanques, todo, el alimento de los cuerpos, todo. ¿La pérdida que hubo en su casa? Tú no dices que partieron una persiana y se matieron. ¿Qué es que ellos la robaron de su casa a usted? 100 mil pesos. ¿Qué más? Más nadie mataron de su casa. ¿A qué hora ocurrió el hecho? Los tres hijos míos durmiendo. ¿A qué hora ocurrió? A las cuatro, pues. ¿Ellos no dirieron a los hijos de Dios ni nada? No, y la gaveta de mi habitación, el carretero, la sacaron con todos los papeles, los tiraron en el suelo. ¿Sospecha usted de alguien? No, la tarjeta de la comida se la llevaron con toda esta idea. ¿Usted nos dice que ellos envenenaron los perros de la comunidad? ¿Usted cree que ellas quizá lo tengan ubicado? No sea, ubicado el sitio de ustedes, que hicieron el envenenamiento de los perros para meterse a la roba. No, la gente no hicieron caso porque no fue a ellas, sino los murmullos se oyen y no comenzaron a escuchar. ¿Aproximadamente? ¿Es para nada la policía? No, ya está para allá, no van policía. ¿Aproximadamente cuántas personas eran? No sé cuántas personas eran, nosotros estábamos... ¿Nadie vio nada? Nosotros estábamos para el mercado llevando una yuca. ¿El Isai está huérfano de autoridad? ¿No tiene un cuartel allá? Tengamos un cuartel en Barranca, pero los ladroncitos que hay para allá que... ¿La policía se encuentra ahora haciendo levantamiento allá en su comunidad? Sí. ¿Repítanos su nombre para los amigos televidentes? Mi nombre es Mariana. ¿Dónde ocurrió el hecho? Tengo un diseño mucho adentro.